Siempre me preguntan a mí, Daniel, quiero exportar, tengo una idea de negocio. Sin embargo, no sé qué hacer. Yo les digo que en este camino, no es un camino sencillo, pero tampoco complicado. Como todo en la vida se puede desarrollar con perseverancia. Entonces, hay tres ingredientes que son propios de las personas y que finalmente van a lograr a que puedan cumplir el objetivo de exportar o internacionalizar su negocio. Y va desde la capacitación. El hecho de que hoy día ustedes estén acá y dispongan parte de su tiempo, de su agenda para poder capacitarse es importante. Quien no se capacita hoy en día, créanme que las decisiones que van a tomar alrededor de las distintas situaciones que se les presenten, no van a ser las más adecuadas. Segundo, perseverancia. Si creen que con esta capacitación va a ser suficiente para que ustedes puedan lograr exportar a partir del día de mañana, pues le digo que están perdiendo su tiempo y que pueden darse media vuelta y salir por la puerta que está atrás. ¿Por qué no va a ser posible? Y la tercera es decisión de hacer las cosas. Si ustedes ya están encaminados, están decididos, tienen esa idea de poder exportar, pues comiencen a decir, a partir de hoy día lo hago. Bajo una propuesta, bajo un parámetro, bajo ciertas premisas que en el tiempo ustedes van a ir cumpliéndolas. Pero es decidirse de hacer las cosas. Porque si no va a suceder, como siempre nos sucede, me sucede a mí y seguramente a ustedes muchas veces, que tienen ideas de negocio o tienen ideas de muchas cosas que quieren hacer y lo dejan o lo patean para mañana o de manera posterior. Mañana lo hago. O pasado lo hago. O en la semana que viene lo hago. Y así lo vamos pateando y nunca lo hacemos. Entonces, si ya te decidiste a venir el día de hoy a capacitarte, pues persevera y decidete a hacer las cosas. Esos son los tres elementos nada más necesarios para poder exportar. Lo siguiente, después del trabajo arduo, créeme que va a ser bien recompensado y la vida te va a ir recompensando. Porque no necesitas más allá de eso. La información la tienes dispersa. La tienes a través de distintas instituciones, la tienes a través del Internet. Lo que tú tienes que tener es el criterio suficiente para poder elegir qué información finalmente te va a servir a ti para poder tomar decisiones. No te olvides que desarrollar un emprendimiento también necesita parte de inversión de parte de ese empresario. Entonces, si tú no inviertes de manera correcta, si tú no inviertes a sabiendas que esa inversión finalmente se va a hacer de vuelta con creces, créeme y te doy un consejo. Que ese dinero que tienes mejor te envéalo en un casino y vas a ver los resultados de manera directa. Si estudias el mercado, si investigas bien, si sabes con quiénes estás compitiendo, si sabes bien que tu producto va a tener oportunidad, si sabes bien que tú vas a poder identificar un perfil del consumidor en un mercado particular que puede adquirir tu producto sobre el cual tú puedas satisfacer sus necesidades, pues ese negocio, esa oportunidad identificada, va a ser viable. Ahora lo que vamos a ver es justamente siete pasos en los cuales cualquier persona, cualquier emprendedor, cualquier empresario debe incurrir para poder exportar. El objetivo principal es que de acá ustedes se vayan con los conocimientos básicos y con el interés de seguir investigando. Porque ese es un pincelazo de información que en una hora y media vamos a tratar de resumirla. Cuando hay alguna duda o consulta y algo que no quede claro, siéntanse en total libertad de decirme, Daniel, ¿sabes qué? Eso no me queda claro, quisiera que me pliegues un poquito más esta información. Los siete pasos que vamos a ver el día de hoy van a ser desde la formalización de la empresa hasta las gestiones que voy a tener que realizar para poder desarrollar un embarque al exterior. Ahora, cuando hablamos de formalización de empresa, es importante entender que la exportación básicamente va a ser el régimen que me va a permitir a mí destinarme mercancías fuera del territorio o zona primaria con un fin comercial. Y cuando hablamos de un fin comercial quiere decir que por ese bien que yo estoy ofertando voy a recibir dinero. ¿Correcto? Entonces, ese fin comercial de evidencia que yo estoy haciendo de esa operación comercial va a ser un documento. ¿Qué va a ser? Un comprobante de pago. ¿Qué me faculta a mí para poder emitir un comprobante de pago? Les pregunto. ¿Tener un RUC? Y tener un RUC significa hacer una empresa. ¿Verdad? Por lo tanto, quien quiera realizar exportaciones en principio tiene que formalizarse. Y para formalizarse solamente van a tener dos opciones. Como persona natural con negocio o persona jurídica. Como persona natural con negocio es bastante sencilla la figura. Tú te acercas a cualquier dependencia de SUNAT y créeme que en no más de cinco minutos constituyes la empresa. Y con esa empresa que acabas de constituir puedes realizar cualquier tipo de operación comercial de los productos que tú quieras. ¿Sí? Para el exterior o para poder traerlo o para comercializarlo en el mercado local. Y en función a lo que tú proyectes vender seguramente elegirás el régimen de tributación más conveniente para ti. Primera opción persona natural con negocio. Segunda opción persona jurídica. Para persona jurídica sí señores tienen que incurrir en ciertos pasos en ciertos costos y para ello tú tienes asesoría de distintas instituciones para poder elegir cuál es la mejor forma de constituirte como persona jurídica. Está por ejemplo Cofide Tumi Empresa o SUNAT para poder recibir asistencia en los cuales en un momento yo les voy a mostrar dónde ustedes pueden recibir mayor información. Si me preguntan Daniel entre persona natural con negocio o persona jurídica cuál es más conveniente yo te pregunto a ti cuando tú alguien quiere hacer negocios contigo ¿a quién verías con mejor ojo o a quién verías de una manera mucho más formal? ¿A Juan Pérez que te quiere vender prendas textiles para toda tu compañía? ¿O a Corporación Textil Pérez que quiere venderte un lote de polos para toda tu compañía? Corporación Textil No se olviden que en los negocios internacionales hay una palabra clave y que es muy importante que es confianza y la confianza no nace de la noche a la mañana sino que la confianza la vas a ir edificando y se va edificando en un primer momento como tú te presentas entonces la formalidad es indispensable para poder tentar la posibilidad de exportar o desarrollar un negocio de exportación y persona jurídica resultaría una mejor opción que persona natural con negocio con eso no te digo que como persona natural con negocio no lo puedas hacer si inicialmente no quisieras invertir para poder constituir una empresa como persona jurídica que está alrededor de entre 500 a 600 soles en promedio podrías utilizar la figura de como persona natural con negocio otra otra diferencia es que como persona natural con negocio tú al formalizar una empresa como persona natural con negocio tus bienes forman parte de la empresa es decir Juan Pérez si tiene un carro y una casa y ante un eventual impago ante alguna situación desafortunada con alguna institución recaudadora pues los bienes de Juan Pérez van a responder cuando hablamos como persona jurídica básicamente el patrimonio conformado dentro de esa sociedad son los bienes conformados en esa empresa por lo tanto los bienes personales de esas personas no forman parte de la empresa entonces es una razón más a considerar para poder inclinarse como persona jurídica y ahí ustedes podrían tener opción de una SRL una SAC una IRL se desprenden varias opciones de acuerdo a las características de negocio que ustedes quieren establecer desde la cantidad de socios hasta si es que ustedes pretenden con esta empresa en el camino o en el mediano o largo plazo poder meterse a la bolsa de valores para poder cotizar sus acciones van a haber varias opciones que ustedes tienen y ahí justamente Cofide tu mi empresa y Sunat les podrían prestar asistencia si me preguntan Daniel pero yo también he escuchado me han comentado que como persona natural es decir con solamente mi documento de identidad también puedo exportar yo te digo que sí sí lo puedes hacer pero la Sunat te dice ah tú quieres hacer negocios o tú quieres exportar con tu documento solamente de identidad ya está bien te permito porque puede suceder que inicialmente este emprendedor lo que quiere hacer es prospectar el mercado enviando un pequeño lote para que sea una muestra y esta muestra puede ser evidenciada puede ser apreciada por el posible comprador y no necesariamente tiene un fin comercial entonces al no tener un fin comercial la Sunat te dice puedes enviar tres veces al año un monto no superior a los mil dólares o una sola vez que supere los mil dólares pero que no supere los tres mil dólares pero ahí se acabó la posibilidad que envíes mercancías bajo la modalidad de persona natural lo otro es que y te preguntarás Daniel pero si hace un rato me dijiste que una operación de exportación para poder ser evidenciada como tal tengo que entregar un comprobante de pago si yo no soy una empresa ¿puedo otorgar un comprobante de pago? pues no lo dije ¿verdad? entonces la opción que tú tienes para poder exportar con tu documento de identidad va a ser una declaración jurada de valor una declaración jurada de valor en la cual está referida básicamente que el fin de esa mercancía no tiene un fin comercial y le vas a poner un valor simbólico para que finalmente lo pueda designar al régimen de exportación entonces son tres opciones que te da a ti la legislación adonera para poder efectuar una exportación como empresa como persona natural con negocio o persona jurídica o como persona natural tres veces al año por un valor que no supere los mil dólares o una sola vez que supere los mil y que no supere los tres mil dólares ¿claro eso está ahí? listo lo que sí es importante al momento de constituir la empresa es que en la actividad de comercio exterior ustedes tengan habilitada la actividad de exportación e importación si es que ustedes van a hacer esta doble actividad ahora Daniel ya constituí mi empresa ahora lo que yo debo considerar es ver si como empresa en verdad estoy realmente preparado para afrontar un reto como es la internacionalización o exportar un producto con distintas características y bajo distintas exigencias a un cliente en los mercados internacionales entonces lo que yo debería hacer es evaluar algunos factores sobre la empresa para poder exportar y esto yo lo simplifico a través de si cuento con oferta exportable y cuando se habla de oferta exportable muchas personas creen nada más que es la cantidad de materia o del producto que yo dispongo para poder ser exportado y ese concepto es muy limitado porque yo oferta exportable para mí incluye que esta empresa pueda haber desarrollado o tenga desarrollado un plan de negocio de exportación porque créeme si no desarrollas un plan de negocio de exportación es como ir por la calle ciego donde en cualquier momento puedas estar afectado por cualquier situación ¿sí? desde que te atropella un carro te roban en el camino te pierdes etcétera etcétera no vas a tener un rumbo fijo no vas a saber qué acciones tomar no vas a saber qué estrategias plantear entonces inicialmente una empresa lo que tiene que hacer y tener bien en claro es que entrar a un mercado internacional implica estudiarlo implica identificar en verdad cuáles son esas necesidades significa poder adaptar el producto a lo que requiere mi cliente no necesariamente lo que yo desarrolle como empresa ¿sí? y lo quiero orientar a un mercado internacional tenga esa oportunidad como tal y cual lo estoy exportando puede ser que de repente yo desarrollo prendas textiles pero estas prendas textiles van orientadas al mercado europeo y acá los colores que estoy utilizando no están de moda en el mercado europeo los diseños y los cortes no son los mismos que requiere el mercado europeo y yo puedo decir oye Daniel yo desarrollo mi estudio de mercado he visto que Holanda es un mercado oportuno pero finalmente he colgado a través de una plataforma he participado en un evento de promoción comercial y no he tenido la posibilidad de contactar a un comprador internacional ahora yo te digo has adaptado tu producto a las verdaderas necesidades de ese consumidor identificado entonces moraleja o primera moraleja no necesariamente lo que desarrollamos siempre tal y como está concebido se va a moldar a las verdaderas necesidades del mercado internacional probablemente tendremos que hacer unos ajustes probablemente tendremos que plantear alguna estrategia de adaptación para que finalmente el producto pueda calzar con los requerimientos de esos clientes ahora cuando yo digo contar con una infraestructura adecuada muchas empresas en un inicio probablemente no tengan una planta o una empresa si maquila alimentos una empresa maquiladora si manufactura textiles una empresa manufacturera de textiles probablemente tercerice entonces lo que yo tengo que identificar ahí y hacer es homologar claramente cuáles van a ser los aliados estratégicos con los cuales voy a contar porque hablar de proveedores es hablar de aliados estratégicos si yo quiero desarrollar prendas textiles para un mercado en particular y yo no sé ni siquiera con quién voy a contar para poder producir las prendas voy a desarrollar un producto que tenga ofertas exportables no porque no sabes con quién vas a hacer el proceso de producción del producto no sabes si esa empresa que probablemente has visto que podría ser tu posible proveedor cuenta con el acabado necesario con la calidad para poder producir estas prendas no sabes si esta si esta empresa finalmente tiene la capacidad productiva necesaria para poder abastecer los distintos pedidos en los distintos tiempos que tú les puedas requerir entonces es importante poder analizar eso y ver si yo como empresa tengo capacidad instalada y si no tengo un lugar donde voy a desarrollar el producto es ver si los aliados estratégicos que van a ser los proveedores cuentan con esa disponibilidad para poder surtirme del producto o el servicio que yo quiero entonces la homologación señores de proveedores es un punto muy importante en esta cadena si yo no sé con quién voy a trabajar si yo no sé o no he hecho el filtro de que estos finalmente partícipes van a ser las empresas que van a permitir que tenga un producto bien desarrollado y que finalmente cumpla pues puede dejarte fuera de la línea o puede dejarte fuera del mercado algunas empresas justamente pierden oportunidad de negocio porque la idea de negocio que tenía de repente es estupenda pero a la hora que desarrollaron el producto el aliado estratégico que fue el proveedor no fue el adecuado o en principio atendieron al mercado con un proveedor y ese proveedor cuando les pidieron mucha mayor cantidad ya no pudo cumplirle porque no tenía la capacidad de producción suficiente para poder atenderlo por lo tanto cuando exportó un mayor volumen buscando a otro proveedor la calidad no se mantuvo y tu cliente te va a decir está bien lo comprendo no en los negocios señores créeme así como tú atrás de ti van a haber miles cientos de empresas que quieren su oportunidad para poder ofrecer el producto y en función al valor agregado la diferenciación seguramente vas a tener el poder de negociación suficiente para poder establecer algunas condiciones con tu cliente si de repente ofertamos un producto agrícola que no está mal de repente café que es un commodity cacao tú no solamente produces café tú no solamente produces cacao atrás tuyo van a haber 100, 200, 300 empresas que producen el producto bajo las mismas características incluso en algunas ocasiones con un menor precio porque por economías de escala los precios se pueden reducir por mayor volumen de producción entonces es muy importante y vuelvo a repetir evaluar la capacidad instalada aparte de ello es contar con un nivel de producción constante y sostenido contar con un personal adecuado y manejar el aspecto financiero algunas empresas emprendedores creen que solamente constituyendo la empresa va a ser suficiente para poder desarrollar un emprendimiento y no es así necesitas cierto capital para eso el plan de negocios que estás desarrollando te va a decir oye tú para poder desarrollar tal producto orientado a tal mercado bajo ciertas premisas de ventas necesitas invertir 35 mil soles oye pero no tengo que me apreste soy una empresa nueva es complicado que la banca comerciar una empresa sí es complicado por lo tanto tú tienes que encontrar inversionistas a los cuales puedas venderle la idea para poder desarrollar el negocio o en todo caso los ahorros o el dinero trabajado durante un tiempo te sirva para poder propulsar este emprendimiento es complicado que una empresa que una empresa que recién inicie pueda tener la posibilidad de financiamiento es complicadísimo créenme lo veo todos los días una empresa que recién se gesta no le va a prestar nadie porque no tiene la seguridad el banco al menos la banca comercial no tiene la seguridad que esa empresa pueda traducir en resultados o en ventas su operatividad y para eso lo que quiere es uno o dos años ya de experiencia para poder analizar sus estados y decir en verdad esta empresa en el primer año vendió 50 mil unidades en el segundo año vendió 100 mil unidades entonces si es susceptible a yo poder prestarle porque veo que sus ventas están creciendo pero si eres una empresa que recién se gesta donde no tiene ningún antecedente crediticio es complicado por lo tanto manejar el aspecto financiero el respaldo financiero va a ser importante si tú tienes bien desarrollado un proyecto ya tienes producido tienes cómo producir tienes para poder cubrir con el capital de trabajo suficiente los primeros meses de producción pero no tienes el cliente lo que viene es participar en un evento de promoción comercial ¿verdad? porque los clientes no te los encuentras por la calle los clientes lo vas a encontrar participando en un evento de promoción comercial que es el espacio efectivo en el cual te vas a contactar con un comprador internacional y si no tienes para viajar si es que tu mercado objetivo es Estados Unidos y no tienes para invertir en un ticket aéreo en hospedaje ¿podrás hacerlo? complicado ¿sí? complicado no es tampoco imposible porque en función a la idea que tú tengas y en cómo la desarrolles esa idea tú la puedes vender a un inversionista o alguien que sí pueda tener el capital o el dinero para poder emprender ese negocio juntos es por eso que es importante estructurar bien un plan de negocios porque el plan financiero justamente va a traducir que ese negocio que tú lo has ideado y que estás proyectando en el mediano y largo plazo es viable porque te deja rédito te deja dinero a cambio de tu inversión les hablaba hace un ratito que hay empresas que les pueden prestar asistencia en cuanto a formalización tienes tu empresa en el Ministerio de la Producción que de manera gratuita sin costarte un solo sol tú puedes recibir la asesoría SUNAT para la persona natural con negocio te instruye te da asistencia y COFIDE que es un banco de segundo piso a través del cual ustedes pueden recibir asistencia totalmente gratuita y COFIDE tiene un paquete particular para empresas o emprendedores emprendedores es la palabra correcta para emprendedores que quieran formalizarse y formar su empresa entonces es de acceso público y es de acceso a los emprendedores que quieran romper este camino que no es sencillo pero lo voy a repetir pero que tampoco es imposible que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo créanme que en el camino es recompensado ahora habíamos hablado hace un rato que el plan de negocios de exportación es sumamente vital en cómo el negocio va a sostenerse en el camino o va a ser viable en el camino y parte de ese plan de negocio compone el estudio de mercado ¿sí? si nosotros revisamos un poquito información de los distintos sectores de las exportaciones del Perú y el sector no tradicional vamos a encontrar que los principales sectores de exportación va a ser el sector agrícola va a ser el sector textil y manufacturas diversas ¿verdad? nosotros hace unos años podríamos habernos jactado que teníamos en crecimiento sostenido las exportaciones textiles donde nuestro gran núcleo de producción de prendas era Gamarra y donde el principal mercado que compraban esas prendas era Venezuela ¿sí? pero ¿qué pasó hoy en día o qué pasa hoy en día con Venezuela? es un país llevado al caos donde no hay una política comercial que permite el intercambio comercial de bienes y servicios donde la moneda para poder comprar o vender un producto finalmente son los bolívares y estos están depreciados totalmente y no tienen ningún valor alguno donde no disponen de dólares para poder comprar y cuál es la moneda internacional que les permite a ustedes comprar o vender servicios o bienes el dólar ¿sí? el dólar es la principal moneda entonces las exportaciones decayeron ¿y qué trajo consigo eso? que las empresas que estaban dentro de ese sector decayeron también o salieron del mercado ¿sí? o se dedicaron a hacer otras cosas o quedaron golpeadas enormemente y tuvieron que diversificar mercado pero ¿qué hubiera pasado si esas empresas en el camino hubieran hecho inteligencia comercial hubieran replanteado al mercado al que quiero ingresar seguramente no hubieran quedado como una estadística más en las empresas que han desaparecido en el camino otro punto es que y les dije hace un rato que nosotros tenemos que pasar por un proceso de adaptación no necesariamente los productos que desarrollamos son productos que van a gustar al cliente al cual yo quiero ofertarle y justamente eso sucede con Gamarra Gamarra Emporio Textil gran cantidad de empresas pero el valor diferencial si nos pasamos en las galerías finalmente es el precio porque no hay una propuesta totalmente diferenciada en la mayoría de empresas hay empresas que sí lo hacen y si ustedes han podido recorrer Gamarra seguramente han visto boutiques muy bien decoraditas muy bonitas con ropa de distinta calidad y a precios no sé una prenda de bebé un conjuntito 180 soles y tú dices oye pero Gamarra no encuentro prendas baratas pero el valor diferenciado es distinto seguramente el algodón que está utilizando es un algodón orgánico seguramente esa empresa invierte en contratar una modista para poder sacar una colección lo que te propone es totalmente distinto y justamente en el mercado hay consumidores que bajo esas premisas que tú le estás planteando están dispuestos a pagar el precio por el producto que tú tienes pero hay un valor diferenciado ¿sí? no hay empresas en esa boutique que está ofreciendo ese producto bajo ese precio créeme que en la misma galería o a los alrededores no tiene empresas que le vayan a hacer competencia pero sin embargo si recorro las otras boutiques vas a encontrar conjuntitos de bebé que no quiero decir que son de mala calidad son de muy buena calidad pero el valor diferenciado en cuanto a presentación moda es el mismo y se diferencia finalmente por el precio 35, 38 soles varía en esos precios o en ese rango entonces lo que tenemos que hacer señores es diferenciarnos en una propuesta de valor porque si no hay una propuesta de valor vas a tener al vecino que va a competir contigo y donde lo que vas a competir es el precio ¿sí? y para poder reducir precios vos tienes que producir en mayor volumen ¿verdad? entonces es un punto de tener en cuenta para poder ingresar a un mercado en particular ahora tenemos distintos productos dentro del sector agrícola por ejemplo papa ¿no? más de 3.000 variedades de papa podemos decir oye Daniel hace unos meses hubo un paro por parte de los agricultores exigiendo que el gobierno los apoye porque la papa que tenían en sobreproducción se estaba logrando y no tenían como colocarla ¿por qué no la exportamos Daniel? se me ha ocurrido una idea genial de exportarla y yo te digo oye has hecho tu investigación de mercado has visto que finalmente a pesar de tener más de 3.000 variedades de papa la papa en su estado natural no se exporta ¿qué pasa si el gobierno de manera negligente hubiera dicho sí vamos a exportarlo en estado natural hubiera sido un engaño muchachos ¿verdad? y eso es lo que no se ve atrás de las regulaciones de acceso y las regulaciones justamente van a ser identificadas cuando yo hago mi estudio de mercado tengan algo muy en cuenta cuando hablamos de productos alimenticios son productos que si yo lo consumo y no hay el control correspondiente puede causarme hasta la muerte y cuando hablamos de productos frescos no es solamente a nivel de inocuidad para el consumo humano sino también cómo este puede afectar a las demás plantaciones de un estado de un país imagínense si esta papa viaja sin permisos sin protocolos sanitarios a Alemania y esta papa por su forma irregular tenía un hongo o tenía un bicho y llegó a Alemania y por el aire se difuminó finalmente el resultado fue que las plantaciones de los distintos frutos que tenía Alemania azotados por plagas enormes es por eso la importancia de poder identificar las regulaciones de acceso para yo ver si finalmente ese producto tiene probabilidad de ingresar a ese país de destino lo que si se puede hacer con esos productos o esas materias es darle un valor agregado hace unos días se premió y no a Taya lo había premiado el año pasado me parece y hace unos días se premió también una propuesta de valor desarrollada en base a papa que es un vodka el vodka 14 incas entonces miren cómo pueden sacar a este marco regulatorio la vuelta proponiendo un producto con valor diferenciado y tú me puedes decir Daniel pero inicialmente no me decías que la papa no ingresa en su estado natural tú mismo lo estás diciendo pero qué pasa si lo transformas le das valor agregado las barreras sanitarias son menores se reducen sustancialmente porque le das un proceso porque hay buenas prácticas en manufactura porque hay controles en el proceso y justamente este producto hoy en día tiene oportunidad de negocio en países europeos y en países del Asia que lo piden mucho entonces miren cómo se puede generar una oportunidad bajo un escenario que para algunos puede ser complicado como fue la sobreproducción de papa hace unos meses y donde un empresario o un emprendedor vio oportunidad y poder producir un producto con valor agregado a través de este y así podemos hablar por ejemplo del cuy ¿quién come cuy? alguno dice una ratita que voy a comer rata Daniel no me hables de eso sin embargo la carne de cuy es riquísima es baja en grasa es una de las carnes más sanas que hay su cuy chactado bien frito con su papita dorada etcétera buenazo ¿no? a ver ¿qué pasa si tú bajo esa presentación sellado al vacío vendes carne de cuy al mercado europeo a un holandés? para ellos hay una variedad que es el conejillo de indias que es mascota pero tú estás mentalizado y dices ¿sabes qué? no Daniel yo quiero exportar mi carne de cuy a Europa porque yo sé que tiene oportunidad porque a mí me gusta el cuy a mí me gusta el cuy y a mí me gusta el cuy oye pero más allá que a ti te guste el cuy tú has visto en verdad cómo responde el mercado qué es lo que le gusta el mercado cómo ve el mercado a este conejillo de indias que tú le estás vendiendo como carne para comer se dan cuenta cómo el mercado va proponiéndote las oportunidades en función a lo que tú estás ofreciendo lo mismo sería que una empresa china se instale acá y te venda Burger King hamburguesas de carne de perro ¿la consumirías? si la carne de perro es magra baja en grasas rica proteína ¿por qué no la consumes? porque tu mejor amigo es Bobby ¿verdad? y a ti no te gustaría comer a tu mejor amigo ¿cierto? entonces los gustos y costumbres de una población son tomados en cuenta para poder desarrollar oportunidades de negocio y dentro de ahí ustedes van a evaluar algunos indicadores económicos macroeconómicos que te permitan decidir finalmente que ese producto que tú tienes o estás desarrollando pueda tener oportunidad bajo un sustento lógico porque si de repente vemos y quiero desarrollar la exportación de pulpa de mango y veo que como principales importadores de pulpas está Alemania está Holanda está Corea del Sur y está acá Chile ¿cuál sería el mercado más oportuno? algunos me dirán Chile algunos me dirán Corea del Sur y tú me dices ¿por qué? Daniel porque a mí me gusta yo Corea del Sur porque me gusta el K-Pop pero hay otra razón a mí me gusta Chile porque no sé está más cerca pero hay otra razón de por medio hay varios indicadores que van a sumar para que finalmente tengas una decisión acertada sobre ellos indicadores económicos cuál es el ingreso promedio per cápita de las personas cuáles son los niveles socioeconómicos existentes cuál es el consumo per cápita o la tasa promedio de consumo de las pulpas en ese país para que tú puedas proyectar tus ventas entonces cuál es la cercanía existente qué será mucho más sencillo negociar con un chileno o negociar con uno de Corea del Sur las brechas culturales son mucho mayores la negociación seguramente va a ser mucho más complicada el establecer un lazo de confianza va a ser mucho más complicado entonces tú tienes que poner sobre la mesa toda esa información para poder decidir finalmente cuál es el mercado oportuno pero hay razones lógicas hay razones que son bien fundamentadas le dije hace un rato meterte al negocio de exportación va a ser la toma de decisiones se van a volver importantes en la medida que tú estés informado y cuando tú regales mucho más información cuando analices esas decisiones créeme que no pueden ser discutidas por nadie porque hay un sustento hay un fundamento que finalmente reafirma esa oportunidad de negocio para el producto que tú tienes dentro de ello también vamos a poder ver cuáles son los modos y medios y costos de transporte porque parte del plan de negocio es estructurar también el plan logístico en el cual voy a tener que establecer cuál va a ser el proceso logístico que mi producto va a tener que llevar para que pueda llegar al destino final van a haber incoterms en los cuales voy a tener que definir mi venta los negocios a nivel internacional y justamente más adelante les voy a explicar algunos conceptos los negocios a nivel internacional si yo tengo de repente desarrollo cardigans de alpaca cardigans de alpaca y tú me preguntas que eres un comprador de Estados Unidos y me dices ¿sabes qué? quiero saber cuál es el precio de tu cardigans de alpaca y yo te digo mi precio de cardigans de alpaca es de 120 soles ¿ya? pero esa información que tú le estás indicando ¿se ajusta a las condiciones para poder negociar con un posible comprador? no, ¿verdad? porque en los comercios o en el comercio hay usos y costumbres y parte de esos usos y costumbres es que se establece incoterms para que tú puedas negociar a nivel internacional donde tú vas a establecer un precio en función a la responsabilidad que tú quieres asumir en función al riesgo que como empresa quieres asumir y la responsabilidad que tu cliente quiere asumir entonces es muy importante tener en cuenta ello ¿cómo seleccionar mercados potenciales? entonces Daniel ya me has hablado del estudio de mercado entonces ¿cómo yo puedo identificar potenciales mercados? esto básicamente se le llama inteligencia comercial y lo primero que tú tienes que saber es que los productos a nivel internacional no se identifican ni por mango ni por pisco ni por pulpas ni por polos ni por chompas ni por cualquier nombre comercial sino imagínense más de los 192 países que conforman la Organización Mundial de Aduanas ¿cómo se podrían comunicar en los distintos dialectos o idiomas? complicadísimo ¿verdad? complicadísimo sería imposible entonces para ello existe un código numérico que es la partida arancelaria y yo lo primero que tengo que hacer para poder indagar o identificar información sobre mi producto es identificar la partida arancelaria sin la partida arancelaria créame que no van a poder indagar ningún tipo de información y ahí justamente ustedes tienen la página del CISEX ¿quiénes de acá levanten la mano han revisado la página del CISEX? ¿cuatro? ¿cinco? la página del CISEX es una página que se desprende de la página de PromPeru vamos a ponerla y la página del CISEX es el Sistema de Información Integrado de Comercio Exterior que contiene de información estadística regulatoria información de mercado oportunidades información de eventos de promoción comercial información de capacitaciones entre otros entonces dentro de la página del CISEX tú puedes hacer un primer paneo de cuál es el movimiento de exportación sobre un producto para que tú puedas identificar la partida arancelaria lo que tienes que hacerte es descargar el arancel de aduanas ¿sí? y el arancel de aduanas lo encuentras a través de la página de Sunat ahora una vez identificada la partida arancelaria tú tienes acá una opción que dice estadísticas ¿no? de repente yo estoy desarrollando polos ¿sí? polos y me voy a ir a estadísticas me voy a la opción PromPeruStat y me gustaría saber cuáles son los principales mercados para los polos de algodón para hombre ojo que los polos de algodón para hombre tienen una partida arancelaria y los polos de algodón para mujer tienen otra partida arancelaria entonces mucho cuidado con ello ingreso a la partida arancelaria o su partida nacional que es el nombre correcto para poder llamarlo cuando utilice una página local y pongo consultar después que pongo consultar pongo ver país y puedo identificar cuáles son los principales mercados para los polos de algodón tengo Estados Unidos tengo Brasil tengo Canadá tengo Francia tengo Argentina pero no solamente eso es un año que es este año presente lo que yo debería realizar es cómo ha ido la tendencia cómo se ha comportado el mercado analizando años anteriores ¿verdad? porque eso me va a dar un indicio de que si las exportaciones de esos países están creciendo están siendo bien recibidas o qué es lo que está pasando y veo igual que uno de los principales mercados es Estados Unidos Brasil, Canadá Francia y Argentina y sobre de repente mercados latinoamericanos porque me interesa que por aspectos culturales inicialmente mi oferta vaya dirigida a mercados latinoamericanos entre Argentina o Chile ¿cuál podría ser un mercado mucho más efectivo? Chile Daniel pero a mí me gusta Messi me inclino por Argentina ¿ya? pero ¿qué otra condición o qué otro fundamento le das? Argentina es un poco complicado porque es un país a pesar de la crisis que hoy en día está atravesando es un país muy burocrático respecto al ingreso de productos no cualquier empresa puede importar cualquier tipo de producto sino que hay licencias automáticas y no automáticas y entonces eso lo tiene que tener muy en cuenta el exportador y el importador para poder efectuar cualquier tipo de operación comercial Chile no sucede ello ¿no? Chile es mucho más sencillo básicamente tiene un registro para poder comercializar que es el RUC ahí en Chile es el RUC podrían hacer la operación sin problema definitivamente de acuerdo a la naturaleza y al tipo de producto habrá certificados sobre los cuales tendrás que tramitar ¿no? por eso habíamos visto que en el estudio de mercado tú identificas las regulaciones de acceso y esas regulaciones de acceso están ligadas a los certificados que vas a tener que adjuntar al despacho entonces retomando una de las principales formas que tienes tú para poder investigar mercado es a través de la página del CISEC a través de un paneo general de hecho me gustaría profundizar un poquito más en las herramientas pero es un tema que seguramente en el camino vamos a señalar nuevamente igual lo tienen a través de la página del CISEC en la pestaña de miércoles portador de herramientas de inteligencia comercial para que ustedes puedan prospectar el uso de otras herramientas y cómo indagar información ahora perfil de producto lo que tendría que preguntarme es si el producto que yo tengo responde a mis necesidades a las necesidades perdón gustos y preferencias modas y tendencias en el mercado al cual apuntamos se diferencia en algo con respecto a la competencia se ajusta a los requerimientos de cantidad calidad etiquetado y protección del medio ambiente todos los productos peruanos ingresan al mercado internacional hablábamos hace un ratito eso está amarrado con el tema regulatorio eso está amarrado con los aspectos culturales psicográficos del perfil del consumidor al cual tú te vas a dirigir un consumidor europeo no se comporta igual que un consumidor latinoamericano un consumidor asiático de un nivel socioeconómico B no se comporta igual que un nivel que un consumidor europeo de un nivel socioeconómico B son comportamientos totalmente distintos son gustos y preferencias totalmente distintos ¿qué hago conocer para adaptar el producto al mercado? clima competitivo relación precio-calidad marcas propias y acá también va a depender mucho de la estrategia cuando hablamos de marcas propias seguramente si tu propuesta es bastante diferenciada lo más probable es que esta propuesta la quieras amarrar a una marca pero si hablamos de un producto que inicialmente lo comercializas en volumen el valor diferenciado no es marcado no necesariamente tendrías que ingresar con una marca propia podrías ingresar con una marca blanca o una marca del cliente con el cual vas a hacer negocio es relativo se plantea según la estrategia que estás estableciendo productos orgánicos hablamos de tendencias hoy en día los mercados internacionales los alimentos que tienen mayor oportunidad son los alimentos orgánicos hoy en día el mundo ha tomado conciencia de que la alimentación es pieza fundamental en llevar una vida saludable y ha tomado conciencia que la mayoría de alimentos que consumimos son tratados genéticamente o son tratados con muchos químicos o insumos que finalmente no hacen bien al organismo y el consumir productos orgánicos en sus distintas presentaciones es una primera opción para mercados europeos latinoamericanos en Perú hace unos 3 años 4 años no habíamos muchas tiendas naturistas regadas alrededor ¿verdad? en caso tú decías oye tengo estos snacks saludables que son orgánicos ¿pagaría 5 soles? no que voy a pagar 5 soles por un snack saludable me voy a la tienda de la esquina y por un sol 20 tengo mi chichito de 200 gramos oye pero hoy en día el consumidor un estudiante un trabajador si está dispuesto a invertir porque sabe que es mucho más saludable porque sabe que no va a traer consigo enfermedades que finalmente en el camino le conlleven mayor inversión porque tiene que irse a atender al hospital o perder tiempo los peruanos y las personas en el mundo hoy en día viven una vida ajetreada ¿sí? y lo que quieren son productos que cumplan específicamente sus necesidades y donde inviertan menos tiempo posible entonces son tendencias que se viven y son tendencias que tú tienes que adaptar a tu producto que tú vas a ofrecer y dentro de ello hay algunas imágenes ¿no? vemos por ejemplo sandías cuadradas algunos podríamos creer que las sandías cuadradas es una locura ¿cómo poder desarrollar sandías cuadradas? oye pero una sandía cuadrada en China en Japón en un país asiático el obsequiar una fruta es un bien muy bien valorado es una ofrenda muy bien valorada y de mucho gusto mandarinas de corazón ¿no? a ver las chicas están acá que tu enamorado para el 14 de febrero o para tu aniversario te lleve dos kilos de mandarina de corazón ¿la aceptarías? no ¿no? mandarina yo no quiero mandarina pero sin embargo son tendencias que se vienen y se gestan y esta mandarina créeme está entre 3 o 4 dólares en Japón ¿no? por la simple forma por como lo presentas para ti puede ser complicado poder aceptarlo pero el mercado se comporta de esa manera son ideas disruptivas son ideas que generan oportunidad de negocio y acá no es que hayan alterado genéticamente el producto acá lo que han puesto es que desde la siembra lo han puesto en envases que han amoldado la forma que lo han acondicionado a la figura que han querido dentro de revisar la adaptación del producto es identificar también si ese producto tiene preferencias arancelarias nosotros tenemos más o menos 21 acuerdos comerciales nosotros escuchamos siempre las noticias año tras año Perú va a firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea Perú ya firmó el acuerdo comercial con Australia Perú está viendo firmar un acuerdo comercial con Turquía con la India y tú dices oye pero ¿de qué sirven tantos acuerdos comerciales? ¿cómo esto me afecta? ¿cómo esto me beneficia? pues los acuerdos comerciales básicamente el principal beneficio que se da es la preferencia arancelaria Daniel ¿y cómo se da la preferencia arancelaria? porque hasta ahorita no me queda claro la preferencia arancelaria se da cuando el producto ingresa a otro país de destino ¿qué quiere decir? las exportaciones le digo desde ya están inafectas de pago de tributo alguno tú por exportar en tu factura comercial no incluyes el 18% ¿sí? están exoneradas sin embargo la mercancía cuando ingresa a otro país pasa por un proceso llamado nacionalización o importación a ese proceso gradan derechos e impuestos uno de esos derechos es el arancel cuando hay un acuerdo comercial y tu producto cumple con los criterios de origen ¿qué quiere decir los criterios de origen? que en gran porcentaje los insumos utilizados son de origen peruano pueden acogerte a esta preferencia arancelaria en tal sentido puede ingresar con un arancel preferencial de 0% ingresar totalmente desgradado del arancel o descontado del arancel en un porcentaje de acuerdo al acuerdo comercial valga la redundancia firmada o acordada ¿claros? entonces el acuerdo comercial la principal ventaja porque tiene muchos beneficios hay varios puntos o varios ítems acordados pero el principal beneficio es la reducción arancelaria para los productos que ingresan a países extranjeros con los cuales se establecen negocios y para poder hacer goce de esta preferencia yo presento un certificado que es el certificado de origen que usualmente acá en Lima lo emite o la Cámara de Comercio de Lima la Sociedad Nacional de Industrias o ADEX para Estados Unidos y Canadá es autocertificable ¿qué quiere decir? que ninguna de estas instituciones tiene injerencia en emitirlo sino que yo me descargo el formato y yo mismo a sola firma y sello valido que el producto cuenta con los criterios de origen y puede acogerse a las preferencias arancelarias ¿claros? barreras no arancelarias básicamente o es equivalente a decir barreras regulatorias habíamos hablado hace un ratito de que no todos los productos eran admisibles y justamente partiendo de ahí si yo quiero exportar prendas de algodón para bebé dirigidas a Estados Unidos o prendas de algodón de bebé dirigidas a Chile las regulaciones créeme que van a ser distintas seguramente por un lado Estados Unidos te va a pedir un certificado que indique residuos de falatos que es residuos de plomo si tiene estampados o un certificado de inflamabilidad que es la resistencia de la prenda del fuego aparte de ello las prendas de bebé para Estados Unidos no deben tener cordones no deben tener botones porque los bebés según descuido solamente te hace falta un segundo o microsegundo para poder meterse las cosas en la boca entonces estas condiciones seguramente no lo tiene Chile más va orientada a la información rotulada dentro de la etiqueta entonces son condiciones establecidas y que están especificadas dentro de las regulaciones de acceso si yo quiero exportar un pisco a Estados Unidos o un pisco a Chile las regulaciones van a ser totalmente distintas partiendo de la autoridad competente en Estados Unidos todo producto agro o industrial que vaya dirigido para consumo humano debe ser identificado por el FDA la Food and Drug Administration que es la institución de control que valida que todo alimento ingresado bajo las condiciones de inocuidad y con la posibilidad de ser trazado es decir de hacerle seguimiento y bajo ello cualquier empresa que haga ingreso tiene que efectuar un registro de planta y una notificación previa aparte de la validación previa de la etiqueta ante la TTV que es la autoridad competente si me voy a Chile la cosa cambia y en Chile por ejemplo hace el año pasado se generó una gran discusión porque en una feria chilena las empresas peruanas no podían ingresar su producto pisco acá en Perú como pisco ahí en Chile y decíamos no que no es posible que las empresas peruanas no ingresen el pisco con el nombre pisco a Chile finalmente son condiciones de los mercados y tú te sometes a esas condiciones del mercado y tú tienes que identificarla ¿qué hubiera pasado si alguna empresa de repente le salió una oportunidad con un empresario chileno enviaba el pisco y enviaba con la donación pisco en su etiqueta ¿qué crees que hubiera pasado en la aduana? lo retenía ¿y qué te veías obligado? a re-rotular a rotular nuevamente ¿sí? o a re-embarcarlo para poder hacer los cambios tú finalmente te tienes que someter a las condiciones establecidas por el país de destino business son business ¿verdad? negocios son negocios tú no estás para acá para discutir las regulaciones de un país porque son establecidas bajo ese país si fuera Perú seguramente habría total razón y decir oye ¿por qué no ponemos pisco a nuestro producto que tiene una denominación de origen y es un producto bandera pero tú no puedes lidiar con las regulaciones establecidas de otros países y finalmente si presenta una oportunidad de negocio para ti la tomas el empresario es así seguramente como país faltarán algunas cosas que hacer seguramente hay mucho trecho que recorrer ahora partiendo también de eso yo tengo que identificar cuáles son las autoridades competentes en origen ante las cuales voy a tener que gestionar estos certificados si de repente voy a transportar un pisco voy a tener que tener un registro sanitario como base la denominación de origen si de repente me voy a un mercado latinoamericano debería tramitar un certificado libre de venta entre digesa y cumplir con la normativa de etiquetado estas condiciones son importantes de yo poder investigar si no simplemente el mercado me va a dar una cachetada y me va a decir oye tú no estás cumpliendo con las regulaciones no me estás adjuntando los certificados que necesito tu producto no ingresa y qué vas a hacer no pero yo no sabía es mi primera vez no no sucede eso el mercado no perdona los negocios no perdonan tú tienes que estar preparado para eso algunos enlaces donde puedes encontrar mayor información promoción del producto de hecho esta presentación va en dos o tres sesiones estamos volando pero igual creo que están quedando algunos conceptos claros si hay alguna duda en el camino son bienvenidas pueden hacerlo levanten la mano y lo hacen sin ningún problema Daniel constituí mi empresa Bacán estoy desarrollando mi plan de negocios ya lo terminé donde identifiqué el mercado y he adaptado finalmente el producto a las verdaderas necesidades y he identificado muy bien a mi competencia y he visto cuál es la estrategia que quiero plantear ¿sabes qué? estoy listo para entrar en la cancha lo que me falta ahorita es el comprador nada más ya perfecto te falta el comprador ¿me puedes dar una base de datos de compradores? una base de datos de compradores no es efectiva te lo digo puedes sí utilizarla porque finalmente el empresario tiene que agotar todas las opciones para poder llegar al comprador pero base de compradores tienes abiertas a través de distintas fuentes una de ellas es el trade map a través del trade map tú tienes base de datos de compradores pero yo te pregunto a ti cuando alguien a ti te escribe un desconocido ¿tú abres ese correo? probablemente no ¿no? y más si tiene un archivo consigo porque hoy en día con los delitos cibernéticos que se efectúan hay mucha desconfianza también entonces es poco probable o simplemente si utilizas una herramienta de mailing lo que sucede con el correo es que se va se bloquea y se va el correo de spam entonces a veces no resulta ser una buena acción la opción más efectiva justamente es a través de la participación de eventos de promoción comercial le decía al inicio una empresa que quiere exportar no puede estar con los bolsillos vacíos quieras o no es así quien te dice lo contrario es totalmente mentira quien te dice lo contrario es totalmente mentira tú tienes que tener cierto capital cierto respaldo financiero para poder cubrir ciertas operaciones para poder llegar al cliente para poder llegar al comprador y participar en eventos de promoción comercial es una alternativa seguramente si no dispones de mucho capital verás la opción más conveniente de repente no participar en una feria que está ubicada en Estados Unidos en Francia en París o en China sino que me voy a ir a una rueda de negocios que se desarrolla localmente y que invita a compradores internacionales tengo las opciones y en esas opciones voy a tener que adecuar a mis necesidades y a mi posibilidad entonces tienes la opción de participar en ferias misiones ruedas de negocio pero acá es importante otro punto y recapitulemos como te veo te trato ¿verdad? dijimos al inicio los negocios es todo un proceso de construcción de confianza si tú no tienes una página web tendrás posibilidad de presentarte inicialmente ante un comprador complicado si tu correo con el cual pretendes hacer negocios es juanito tlb crema arroba gmail punto com tendrás posibilidad de negocio tu chica sexy arroba hotmail punto com tendrás posibilidad de negocio una vez me acuerdo había una empresita que se presentó y tenía como correo no seasapo arroba yahoo punto com o arroba gmail ¿lo tomarás en serio? complicado ¿no? parece hasta cómico o sea tú dices no Daniel me estás bromeando es imposible que alguien negocie con su correo es más frecuente de lo que tú crees es más frecuente de lo que tú crees es más frecuente de lo que tú crees y es importante si tú no tienes una página web si no estás preparado para el mercado internacional si no manejas un correo electrónico date desde ahorita date por que estás fuera o tienes menos oportunidad en el mercado tienes que tener una página web tienes que tener un correo corporativo hay inversión si hay inversión pero hoy en día no es tan caro tener un dominio un hosting te puede salir alrededor de cuánto con un correo 200 300 soles anuales ¿no? que si lo prorrateas mes a mes ¿cuándo te sale? 20 soles no más de eso que está dentro de los gastos que realiza la empresa de los costos fijos que realiza la empresa entonces te digo ¿hay capital en el cual tienes que invertir? sí seguramente como te ven te tratan y justamente establecer un medio de comunicación a través del cual se hacen los negocios es importante señores es muy importante y ahí justamente los eventos de promoción comercial es una plataforma en la cual ustedes pueden generar el encuentro con posibles compradores internacionales y a partir de ese encuentro seguramente van a intercambiar mucho mayor información a través de un correo electrónico a través seguramente de la tecnología a través de whatsapp entre otras cosas pero es importante tener esto como premisa ¿no? ahí hay algunos eventos a tener en cuenta tarjetas promocionales materiales impresos fichas técnicas de dirección si tú te vas a una rueda de negocio definitivamente no te vas a ir con las manos vacías tienes una tarjeta de presentación en la cual tú vas a señalar cuál es tu puesto cuál es tu nombre los datos de contacto para poder hacerlo materiales impresos materiales que puedan evidenciar el producto que tú estás teniendo propiedades características fichas técnicas oye ¿qué vendes? mermelada de frutas exóticas ya ¿cuál es la presentación? creo que 150 gramos ¿y hasta cuánto más podrías o qué presentaciones podrías tener? uy no sé déjame ver ¿cuál es el grado de tus mermeladas? uy me agarraste oye si no tienes esa información sobre tu producto ¿crees que podrías tener la posibilidad de negociar? cuando más información manejes sobre tu producto créeme que vas a tener mucha mayor posibilidad de negociación porque nadie te va a discutir sobre tu producto conoces de inicio a fin lo que vale y cómo puede causar interés tu producto dirección electrónica página web y muestra de los productos parte de algunas estrategias de posicionamiento web hoy en día iban a haber algunas estrategias de SEO y C por temas ajenos no se ha podido desarrollar pero justamente una página web bajo estos conceptos va a ser importante porque usualmente todos en el mundo utilizamos motores de búsqueda o buscadores para poder encontrar cualquier cosa desde información más básica que nos dejan en el colegio o en la universidad hasta de repente proveedores de un producto utilizo Google ¿si? Google y lo que se hace justamente es posicionar tu nombre generando contenido y utilizando algunas estrategias a través de los buscadores participar en blogs interactúe con tus clientes acércate a tus clientes contacto comercial una vez establecido el contacto comercial ¿si? haber continuado la comunicación seguramente te va a hacer el pedido ¿no? y para ello vas a tener que establecer para un pedido un contrato de compra de venta internacional si bien es cierto los correos forman parte de un contrato porque es la aceptación de ciertas condiciones ¿si? cuando tú este te hacen un pedido y tú emites una cotización y finalmente esa cotización es aceptada para luego emitirse una orden de compra esa es una aceptación de un contrato porque hay ciertas condiciones establecidas ¿verdad? pero va a ser mucho mejor si tú estableces para operaciones mayores un contrato de compra de venta internacional con los distintos ítems ¿no? nombre y dirección cantidad certificaciones o regulaciones a cumplir lugares de entrega periodos responsabilidades en el proceso entre otros hay algunas condiciones a tener en cuenta hace un rato decía que los negocios a nivel internacional tú al ofrecer un producto no lo vendes te cuesta una unidad 150 soles y me llevas tres te lo dejo a 120 soles cada uno por lo tanto son 300 200 soles no no funciona así en los negocios internacionales los precios se estructuran a través de incoterms ¿y qué son los incoterms? son términos de comercio internacional dictaminados por la cámara de comercio que lo que buscan es armonizar hacer mucho más sencillo los negocios internacionales delimitando claramente las responsabilidades de una parte del exportador y de otra parte del importador responsabilidad de riesgos costos en la operación Daniel el incoterms que siempre he escuchado es el FOB incluso cuando yo reviso estadísticas me sale como monto el valor FOB ¿qué es el FOB? el FOB es un incoterms que es free on board dejar la mercancía sobre o tras la borda y si yo digo oye refiere el incoterms dejar la mercancía tras la borda ¿qué involucra como exportador? asumir todos los costos hasta dejar la mercancía tras la borda esto involucra el trámite de certificados agenciamiento de aduanas transporte interno almacén manipuleo de la carga en el depósito hasta dejar la mercancía sobre el medio de transporte hasta ahí va a ser mi responsabilidad hasta ahí voy a tener que asumir los costos y de acuerdo al uso de distintos incoterms seguramente las responsabilidades serán mayores o menores si utilizo un DDP que básicamente va a ser asumir todos los costos hasta dejar la mercancía en el almacén de mi cliente yo al ofrecer ese precio lo que voy a tener que hacer es estructurar todos los costos en los cuales voy a incurrir en toda la cadena logística incluyendo la nacionalización del producto incluyendo el transporte interno incluyendo la manipulación de la carga hasta dejarla en el almacén de mi cliente si tu cliente te pide oye cotízame el precio en un DDP y tú no sabías que es un DDP y de repente te mandaron a ti y te dieron el valor FOB y dijiste ese precio ¿qué pasa? frito pescadito fuiste ¿no? fuiste por simplemente no saber qué significa un incoterm y lo importante que es para poder negociar o cerrar algún compromiso de venta establecer el medio de pago ojo que toda esta información que estamos viendo se establece dentro del plan de negocio el plan de negocio es tu hoja de ruta el plan de negocio usualmente tiene ocho componentes que va desde el planeamiento estratégico que marca la ruta o dirección de tu negocio va el análisis del producto análisis de mercado plan de marketing plan logístico plan de operaciones plan organizacional y el plan financiero el plan financiero justamente va a traducir que todo lo que tú has ideado finalmente es rentable a nivel a nivel de ingresos y justamente ahí estableces cuáles son las condiciones que vas a negociar o no vas a negociar cuál es el medio de pago y el medio de pago utilizar va a estar en función créeme de la propuesta de valor que tú vayas a tener si tú eres un productor de algún de algún bien o producto que muchas empresas le ofrecen en el mercado tu poder de negociación va a ser mínimo porque vas a tener que someterte a las condiciones establecidas por el que compra porque así como tú hay mucho más en el mercado pero si tu valor es sumamente diferenciado sobre el producto créeme que las condiciones que puedes negociar son mucho mayores porque tienes poder de negociación entonces el grado de tiempo y conocimiento entre el importador y el exportador también va a ser importante para que tú puedas establecer cuál es el medio de pago el nivel de confianza entre las partes seguramente inicialmente tú como exportador vayas a pedir una transferencia por gran parte o porcentaje del despacho y el otro cuando llegue la mercancía lo establecerás así pero también comprende que tu cliente tiene esa desconfianza entonces vas a tener que idear un medio de pago mucho más seguro si hablamos de pequeños despachos la transferencia bancaria va a ser la más conveniente la transferencia bancaria va a ser la más conveniente y donde puedes negociar el porcentaje de inicio para poder tú preparar la mercancía y luego enviarla y cuando llega la mercancía ya te pagan el otro porcentaje lo que yo te recomendaría en ese caso es que inicialmente puedas cubrir al menos tus costos de producción para que el margen nada más sea jugado la frecuencia de las operaciones y exigencia de cada economía seguramente en el camino de acuerdo a la operación también habrá medio de pago mucho más seguro pero hay medios de pago que no responden a lo que el mercado en verdad exige si de repente yo quiero hacer negocios utilizando una carta de crédito con empresas ubicadas en Venezuela probablemente los bancos no quieran respaldar esa operación no quieran respaldar esa operación porque no hay disponibilidad de dólares o no es posible entonces también está sometida a la exigencia de cada economía hablamos inicialmente que la transferencia bancaria es el medio de pago mucho más sencillo ¿verdad? es el que resuelve de manera inmediata tú como exportador te aseguraste si te hacen una transferencia por el bien que vayas a exportar pero te dije también que tu cliente va a tener desconfianza y te va a decir oye entonces establezcamos un medio de pago que de alguna manera también a mí salvaguarda mis intereses entonces un medio de pago medio o intermedio en cuanto a seguridad está una cobranza documentaria y en la cobranza documentaria hay ciertas condiciones a considerar y hay que tener también que hay ciertos participantes en esta operación no solamente está el exportador y el importador como principales artífices sino que están también los bancos representantes de cada una de las partes y como ustedes pueden ver el flujo el exportador en una cobranza documentaria hace el envío de la mercadería o mercancía después el exportador a través de su banco le manda al banco al importador los documentos hasta el importador cuando llega a manos del banco importador los documentos emitidos por el exportador el banco importador le va a decir al importador oye importador tengo los documentos para que pueda desabonar dentro de esos documentos está el documento de transporte ¿verdad? y el documento de transporte es un título valor te da propiedad de la mercancía entonces te dice oye tengo los documentos ya puedes retirar con esto entonces al recibir los documentos y ver la conformidad el importador va a hacer el desembolso del dinero para poder finiquitar la operación de pago pero ¿qué puede suceder? que como está el importador decir acepto o no puede en muchas ocasiones haber una mala opción de parte del importador y jugar con tus sentimientos ¿verdad? y decirte ¿sabes qué? tú sabes que cuando llega la mercancía y después de 30 días la mercancía puede caer en abandono legal ¿verdad? entonces si cae en abandono legal probablemente tu cliente y es una mercancía para decirle oye si tú quieres que yo reciba la mercancía ¿sabes qué? bájame el precio ¿no? bájame el precio porque o tu mercancía que me ha llegado no está toda bien ¿no? hay un 10% que me ha venido estropeada dame un descuento si quieres que yo la reciba entonces como tú sabes si estás contra el tiempo probablemente puedas verte perjudicado en ese aspecto entonces por eso se dice que es un medio de pago intermedio de seguridad intermedia ¿te da la seguridad? sí asegura ambas partes sí porque son los bancos los intermediarios pero también quieren potestad del importador y del exportador poder hacer la operación de manera exitosa y cuando ya hablamos de un medio de pago mucho más seguro donde ya no queda en potestad el importador poder decidir si pago o no tenemos la carta de crédito y en la carta de crédito tan igual como la cobranza documentaria intervienen el exportador el importador y los bancos representantes sólo que ahí sí el banco representante de parte del importador se responsabiliza por que una vez llegada la documentación haga el desembolso del dinero y por ende la operación es mucho más segura ya no hay posibilidad que haya impago de parte del importador si es que la documentación presentada responde a todo lo establecido como base en el contrato de compra y venta internacional entonces hablamos de tres medios ¿no? la transferencia bancaria que es más sencilla de una cobranza documentaria que tiene un nivel intermedio y una carta de crédito que es la más segura la carta de crédito la podríamos utilizar para operaciones mayores de mayor volumen porque también hay un costo hay un costo operativo de transacción ¿no? varía ¿no? varía de acuerdo de la cantidad que se vaya a hacer puede ser entre 300 500 dólares igual aprovechando su pregunta ustedes tienen dentro de la página del CISEX revisen la página del CISEX porque tiene bastante información y dentro de la página del CISEX ustedes tienen en la parte inferior herramientas financieras y si ustedes quieren ver de repente cuánto les cuesta a ustedes establecer el uso de una carta de crédito o una cobranza comentaria lo pueden ver acá ahí tienen para poder ver el costo y rendimiento de algunos productos financieros básicamente van a ser las condiciones establecidas por cada una de las partes bajo la legislación del acuerdo que se vaya a dar entre las partes ¿no? si de repente usted hace negocio con un francés si ustedes acuerdan puede darse este contrato amparado bajo el arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o de repente una Cámara de Comercio de Francia ¿no? claro ustedes notarían notarialmente ustedes lo pueden hacer fidedigno ¿no? el documento ¿sí? muchas veces también el contrato se suscribe cuando ambas partes se da de manera presencial ¿no? porque los contratos se utilizan usualmente para despachos mayores o de mayor frecuencia entonces necesitan estar amparados legalmente donde estas condiciones deben ser claras y precisas ante cualquier inconveniente ¿no? entonces bajo esa premisa usualmente se cierran de manera presencial ¿no? ahora pasamos el contacto comercial vamos al sexto punto que es el trámite de aduanas ya falta poco para terminar y dentro del trámite de aduanas tenemos operaciones menores a los 5.000 dólares y mayores a los 5.000 dólares dentro de las menores a los 5.000 dólares Daniel yo ya hice mi plan de negocio ya participé en un evento contacté a un comprador y me ha hecho un primer pedido ahora lo que tengo que hacer es el trámite aduanero ¿verdad? entonces ahí se presenta un despacho simplificado si es un monto mayor a los 5.000 dólares o un despacho excepcional si hablamos de un despacho mayor a los 5.000 dólares ¿cuál es la diferencia? que en el despacho simplificado yo no necesito contratar los servicios de un agente de aduanas ¿sí? sino que el agente de aduanas en este caso no es necesario yo mismo como exportador puedo hacer el trámite aduanero correspondiente a través de la aduana o utilizando algún mecanismo como Exporta Fácil por ejemplo ¿alguien ha escuchado de Exporta Fácil? Exporta Fácil es un mecanismo logístico operado por SerPost el cual permite el envío ágil de pequeños montos o pequeños lotes bajo un valor no superior a los 7.500 dólares y no superior a los 30 kilogramos sin embargo tú puedes realizar los despachos que desees ¿sí? entonces para ello no necesitas contratar los servicios de un agente de aduanas si hablamos un monto mayor definitivamente y bajo el conducto regular es decir que no sea Exporta Fácil necesitas contratar los servicios de un agente de aduanas pero eso también va a estar en función al incotar de venta ¿qué pasa si vendes en un término S-Word? ¿tendrás que contratar los servicios de un agente de aduanas? no porque no te lo indica el incotar a partir de un FOP sí tienes que contratar los servicios de un agente de aduanas para que pueda hacer la tramitación y tu representante ante la aduana correspondiente ¿cuál es el documento que evidencia? ¿cuál es el documento que te permite saber que la mercancía ha sido destinada al régimen de exportación? la declaración aduanera de mercancías es el documento cuando hablamos de un despacho simplificado sería la declaración simplificada de exportación cuando hablamos de un despacho a través de Exporta Fácil estaríamos hablando de la declaración Exporta Fácil donde solamente se consigue información del exportador del importador y de la mercancía que voy a enviar y con eso imprimes cuatro copias una adicional por el bulto te vas con esta documentación definitivamente tu factura comercial y documentos si es que necesita algún documento especial por la naturaleza de tu producto a cualquier dependencia de ser post pagas el flete y tu mercancía viaja es así de sencillo no necesitas contratarlo o seleccionar una agenda de aduanas para utilizar por ejemplo Exporta Fácil dentro del procedimiento de exportación en principio se da la transmisión electrónica de la mercancía a través del CIGAT que es el sistema de la aduana la aduana llega la aduana recibe esta información numera de manera paralela la mercancía se traslada a través del transporte interno ingresa a zona primaria se asigna el canal y cuando hablamos del canal es que cuando la declaración es numerada puede ser un canal rojo o naranja existe también el canal verde pero el canal verde se añade a procesos de importación no de exportación para exportación solamente tienes rojo o naranja y cuando hablamos de rojo es revisión física y documentaria y cuando hablamos de naranja es solamente revisión documentaria y una vez asignado el canal de control y hechos los controles respectivos adiós adiós y que te vaya bien y va la mercancía embarcada y luego de ello tienes 30 días para poder regularizar el despacho quedó a conocer para el trámite habíamos dicho inicialmente que la exportación está en afecto del pago de tributo por lo tanto no se carga de derechos o aranceles sin embargo la mercancía cuando ingresa ya al país vecino sí lo está entonces el arancel es el impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado porque son mercancías extranjeras que pasan por un proceso de nacionalización la partida arancelaria es un punto importante porque es el código que se define en el arancel de aduanas para una mercancía que se agrupe en una categoría de mercancías afines entre sí y es importante que sepan esto o tengan en cuenta cuando ustedes van a declarar ante la aduana el código numérico utilizado es la subpartida nacional que está compuesto por 10 dígitos cuando ustedes hagan una investigación en páginas locales como CIS, SUNAT van a utilizar los 10 dígitos para poder descargar información cuando vamos a utilizar páginas internacionales por ejemplo como TROIMAP van a utilizar la subpartida del sistema armonizado compuesta por 6 dígitos estos 6 dígitos señores es el lenguaje común a nivel organización mundial de aduanas es decir si la 080450 identifica el mango acá en Perú será mango en China en la India en Brasil o donde vaya ¿claros? documentos comerciales regulares al proceso tengan en cuenta que ustedes van a tener documentos específicos de acuerdo a la naturaleza del producto habíamos hablado de un certificado sanitario un certificado fitosanitario de repente de acuerdo al tipo de producto y hay documentos regulares que sí o sí ajeno o no al producto se van a juntar la factura comercial la factura comercial se incluye el 18% packing list o lista de empaque la lista de empaque básicamente va a contener las mercancías que van a ser enviadas y va a permitir el control efectivo de parte del operario de aduanas y los certificados como el certificado de origen que va a permitir acogerte las preferencias anancelarias de acuerdo al acuerdo comercial con el país al cual vaya a estar dirigido a la mercancía documento de transporte básicamente constituye un contrato entre exportador si es que lo suscribe y el transportista internacional tiene título valor sobre esta mercancía permite retiro de la mercancía demuestra recensión de la mercancía por transportista entre otras condiciones algunos modelos si hablamos de un medio de transporte marítimo hablamos como documento de un bill of blading si hablamos de un envío vía aérea de un airview bill si hablamos de un traslado de la mercancía vía terrestre si hablamos de una carta aporte el nombre varía pero sin embargo básicamente va a constituir lo mismo que es un contrato sobre el traslado internacional de la mercancía cuando hablamos de seguro podríamos hablar de una póliza de seguro individual y una póliza de seguro flotante o global o flotante y acá interviene nuevamente el incotar de venta si yo asumo de repente un SIF si asuma un SIF seguramente voy a tener que incluir el seguro en la operación si no este seguro lo va a tener que asumir mi cliente pero muy aparte de ello hablamos de una póliza individual hablamos de un envío que cubre un solo envío ampara un cargamento específico y se emplea en aquellos casos en que los embarques son costosos o que el cargamento va a lugares diferentes o comprende productos diversos y la póliza de seguro global o flotante como también conocida como póliza cubierta ampara todos los envíos sucesivos del asegurado bajo un contrato establecido un tiempo indefinido o definido y como último punto está el embarque al exterior que es básicamente una vez realizado el trámite de bonero que vimos hace un rato es embarcar la mercancía o enrumbar la mercancía por el medio de transporte más conveniente de acuerdo también al estudio de mercado que haya identificado si de repente voy a Chile podría haber la posibilidad de enviarlo vía terrestre o vía marítima por vía marítima te demora cuatro días aproximadamente por vía terrestre puede estar entre cuatro o cinco días dependiendo de la ruta que vaya a tomar entonces son esas opciones que voy a tener en cuenta pre-identificación a través del estudio de mercado que vaya a realizar los operadores que intervienen en el comercio exterior van a ser diversos no solamente va a estar el exportador y el importador como principales artistas de esa novela sino que además van a haber operadores del comercio internacional agente de aduanas que va a ser contratado cuando el valor supere los cinco mil dólares el transportista que puede ser transportista local el depósito el agente de carga para poder coordinar la reserva de espacio en el buque o medio de transporte y trasladar la mercancía y los otros operadores en el país de destino donde pueden encontrar información de operadores logísticos lo tienen a través también de la página del CISEC revisen la página del CISEC en la página del CISEC ustedes tienen operadores del comercio internacional tiene un directorio de operadores logísticos vamos a retroceder para que ustedes puedan verlo en la parte inferior donde ustedes tienen herramientas logísticas tienen directorio logístico y en directorio logístico accedes nada más y puedes encontrar datos de agentes de aduana agentes de carga de acuerdo al servicio que estés buscando hoy en día los operadores ofrecen un servicio integral entonces quien te ofrece agenciamiento de aduanas puede ofrecerte transporte interno contratar los servicios de almacenaje transporte internacional entre otros pero tienen ahí algunos operadores a los cuales ustedes pueden acudir sin ningún problema y para finalizar esos son los pasos que hemos visto en un review fugaz tremendamente rápido que es la constitución de empresa estudio de mercado perfil de producto promoción de tu producto contacto comercial trámites de aduana embarque al exterior la primera lección que tenemos es que nos espera bastante trabajo si queremos continuar con esto no va a ser sencillo si están en etapa formativa en etapa de estudiante créanme que esto les va a servir y el desarrollar un plan de negocios les va a servir mucho más porque ustedes van a ser un colaborador muy efectivo para aquellas empresas que se están gestando están en el camino y comencemos a hacer las cosas está en sus manos está en su campo poder decidir cuándo lo hacen cómo lo hacen ya tienen el cómo lo hacen ahora está cuándo lo hacen ustedes lo establecen ¿hay alguna pregunta o duda que quede en el camino? si yo quiero un empaque pequeño pero sea por vía marítimo los agentes que están ahí también prestan ese servicio los agentes que están ahí lo que vas a tener que hacer es cotizar entonces tú lo que tienes que hacer es en principio dimensionar la carga que quieres enviar tú cuando vas a tomar contacto con un operador tú tienes que establecer cuáles son las medidas por ejemplo de las cajas que va a contener tu producto para que en función al peso o volumen te van a hacer una cotización del flete internacional pero ahí también tendrías que ver si hablamos de una pequeña cajita de una muestra enviarlo por vía marítimo de repente no va a ser el medio de transporte más adecuado podrías enviarlo a través de exporta fácil o un operador courriel ¿alguna consulta más? listo entonces entiendo que que lo mucho en poco tiempo que les haya podido dar haya sido haya sido para su beneficio igual cualquier consulta o duda mi correo van a estar en la presentación y nada sigan sigan perseverando que este camino no es sencillo pero tampoco es complicado como nada en la vida ¿no? en la vida no es complicado si es que en verdad se trabaja y se lucha para poder conseguirlo muchas gracias y hasta otra oportunidad chicos gracias 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 gracias